Hola, ¿cómo están amigos? Este es el Tier List, la lista definitiva de las películas de Tarantino. Vamos a hacerlo ya de una vez. Capturamos. Ok, aquí nos ponen S-A-B-C-D, o sea, el de hasta arriba es la verga, ¿no? Vamos a empezar con Kill Bill, Vol. 2, aquí Death Proof, Django, The Hateful Eight, The Inglorious Buster, Jackie Brown, Kill Bill, Hollywood, Pulp Fiction y Reservoir Dogs, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no? Colocamos a Kill Bill en primer lugar, colocamos a Kill Bill 2 en la C, colocamos a Pulp Fiction en el primer lugar, obviamente, Death Proof en el primer lugar, obviamente. Yo creo que en ese orden, Jackie Brown en la C, Reservoir Dogs como en la A, se puede decir. Aquí esto es muy fácil, The Hollywood, una vez en Hollywood muy mala, Inglourious Busters muy mala, The Hateful Eight muy mala y Django muy mala. La verdad, estas cuatro es muchísimo, muchísimo texto, es más diálogo que película, o sea, si yo quisiera, pues en lugar de ver estas cuatro películas, mejor me pongo a leer un libro. La de Kill Bill 2 me gustó muchísimo, pero no se acerca al primer lugar. Jackie Brown, un poco, no sé, no sé, no sé, no, como que le falta estilo, aunque sale Robert De Niro. Reservoir Dogs, me gusta su música, me gusta la trama, pero lo copió de otras películas y The Kill Bill, o sabemos que Tarantino, pues se inspiró en muchísimos, en muchísimas películas de los 70's, en muchísimas películas japonesas. Pero, o sea, el soundtrack y, 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 no sé, o sea, y la trama también, este, no sé, aquí hay menos texto, aquí hay menos texto que en estas cuatro. Me gusta más una película, pues no es, no debe de ser un puto libro, ¿no? Entonces, muy bien desarrollado los personajes, el final te deja intrigado en Kill Bill. Me gusta el soundtrack, es un drama, me gusta, me gusta, Kill Bill la he visto muchas veces, creo que es la película de Tarantino que más he visto. Pulp Fiction es el gran clásico, Uma Thurman, John Travolta, Bruce Willis, el soundtrack exquisito, la manera en que fue filmada también exquisita, Pulp Fiction debe de estar. Dead Proof es una película de Tarantino muy infravalorada, ¿eh? La verdad me gusta muchísimo Dead Proof, me gusta la música, me gusta el lap dance, ¿no? El, el, el twerking, el, es un precursor del twerking, ¿no? Aquí las chicas, la muerte, el choque, la persecución, la verdad me gusta muchísimo Dead Proof. Dead Proof, muchísimo mejor que Once Upon a Time in Hollywood, me sorprendió que le dieran un Oscar a Brad Pitt, yo creo que fue un Oscar de consolación por actuar en Hollywood. Aburridísima Hollywood, aburridísima Bastardo sin Gloria, aburridísima The Hateful Eight, aburridísima Django, la verdad no recuerdo nada de esas películas porque es mucho bla bla bla, mucho texto, como, como se dice actualmente, es muchísimo texto. Y pues bueno, eh, las películas son entretenimiento, entonces este es mi tier list definitivo de Tarantino, amigos, eh, saludos y luego vamos, voy a subir otro tier list, eh, voy a subir otro tier list, pero díganme ustedes que opinan en los comentarios, si cometí un error, por qué, ¿no? Por qué, si me dejo llevar más por el soundtrack y por el entretenimiento que por una historia bien desarrollada, un guión, un personaje enigmático, por favor, estas cuatro son basura, ¿no? Ni las vean, ni las vean estas cuatro de Tarantino, ¿no? Eh, saludos y vamos a hacer otro tier list de otras películas. Gracias. Gracias.